El Banco Central de Venezuela emitirá un nuevo billete que multiplica por 100 el actual de más alta denominación. A partir del jueves circularán nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Hasta ahora el de más alto valor era el de 500. La nueva especie de 50.000 supera el salario mínimo de 40.000 bolívares, unos 6,5 dólares, que alcanza para comprar unos 2 kilos de carne. Mientras que el billete de 500 no alcanza ni para un huevo, que vale 900. Desde el 20 de agosto el combo monetario tiene cinco ceros menos y se ha quedado rezagado por la inflación, que según el gobierno ha alcanzado 130.060% en 2018. El FMI estima que ese índice terminó en 1.370.000% el año pasado y que llegará a 10 millones en 2019. La edición de los nuevos billetes es un nuevo reconocimiento de la descontrolada crisis inflacionaria en el país petrolero, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.